te enamorarías de una chica con OF, Red Pill Podcast número 15 si recuerdan este podcast en particular hay como tres chicas si no más que tienen, tres o cuatro chicas que tienen OF, entonces va a ser curioso ¿Alguna pregunta que queráis hacerme? vale, vamos a terminar el programa o se lo ha avisado con tiempo, tenéis algo ¿eh? me gustaría, pero complicado empezamos, vamos a empezar por Andrea Andrea, ¿alguna pregunta que quieras hacer? ¿Alguien en concreto? ¿Algo que quieras aportar al programa? Hombre, a ver yo tengo mi opinión bastante pensada en cuanto a este tema porque como soy mujer también, pues me he planteado todas estas cosas, ¿no? y tengo muchas amigas o conocidas, o bueno, me he cruzado a lo largo de mi vida pues con personas, yo he vivido como vosotras todo este cambio generacional donde la tecnología nos permite todas estas cosas y está llegando la oferta a personas que antes a lo mejor no llegaba entonces yo entiendo ese... Sí, totalmente, no sé si está hablando en particular de OF, de las cariñosas pero bueno, se puede decir anteriormente una chica tenía que hacer dinero a través de su cuerpo si se dedicaba directamente a eso y cualquiera que sea medianamente atractiva no tiene que ser tan atractiva se pone en cualquier sitio de estos webcams se quita la parte de arriba y ya pensamiento cortoplacista de mucho dinero acceso a ciertos círculos o personas o tal o a marcas de lujo o a todo esto pero claro a mí lo que me preocupa y lo que me gustaría por lo menos aunque sea en otro programa hablar con vosotros es qué pasa después o cuando ya tienes las necesidades económicas cubiertas la felicidad verdaderamente la vais a encontrar en este tipo de cosas o todos queréis eliminar como ha dicho ella y borrar ese pasado de vuestra cabeza que creo que no se puede porque no es algo que sea posible hoy en día con la tecnología entonces, a ver yo entiendo esto me lo he planteado y ha llegado a una conclusión yo creo que una persona que decide dedicarse profesionalmente y al final en todos los aspectos de tu vida esto porque te acaba influyendo en lo sentimental en lo personal en todo y a vuestras familias a vuestras personas cercanas es, vale si yo no voy a tener hijos lo primero y descarto el enamoramiento tradicional que encontréis gente que esté en las mismas situaciones acompañe durante periodos de tiempo seguramente que podáis llegar enamorados no lo niego pero bueno que salís del mercado en el que jugamos todos y competimos todos está claro sí, tener un matrimonio como tal es lo que ella dice tener pareja de vez en cuando cambiar o no sé incluso durar un tiempo con una gente si te dedicas a ser cariñosa o a ser no pues no te digo que no pero ya eso de que alguien se case contigo que se comprometa contigo y que funcione porque tal vez lo hagan miren mía califa o Riley Reed que funcione que tengan hijos eso sí ya lo veo más complicado y siempre viene el salto de la gente con las excepciones ay no sé quién fue cariño ok pero generalmente sabemos que no suele ser el caso que funcione salís prematuramente porque preferís el dinero entonces bueno yo de verdad que no tengo una opinión formada en cuanto a si es algo bueno o sea yo no lo haría porque a mí me parece perjudicial pero a largo plazo pues veremos el impacto que esto tiene en la sociedad ahora creo que no se sabe todavía o no se puede medir bien luna pregunta para mí para Andrea para cualquiera de la mesa que tienes que aportar algo que quieras decir yo no tengo preguntas no tienes ninguna no se me ha ocurrido una pregunta para ti señoría no tengo preguntas no se te ha ocurrido vale perfecto Johanna ¿qué se te ha ocurrido a ti? esta es la que se demora siempre una hora en responder ya pero no se si tiene algo que ver pero dime Andrea ¿de qué trabajas tú? pues yo he sido modelo no de OnlyFans sino modelo para lo suponía pues modelo de bueno cara se quedó como Andrea llevo esperando tiempo por este momento porque yo siempre he sido de esa gente yo nunca he sido modelo ni lo sé ni normal ni de OnlyFans pero siempre me ha causado un poco de cosa que actualmente a cualquiera se le dice modelo sea de OnlyFans sea de Instagram pones cualquier foto y quieras modelo y siempre he estado como no las modelos son las de toda la vida ¿no? y me encanta me encanta ver esto en acción ¿de qué trabajas tú? pues yo he sido modelo no de OnlyFans sino modelo para la cara pues modelo de bueno he trabajado en muchas cosas he sido a zapata de vuelo he trabajado de relaciones públicas en una discoteca también mucho tiempo he trabajado también con chicas de imagen y he sido yo también chica de imagen en una discoteca o sea pero no de acompañar a personas por eso de eso podemos hablar también en otro momento no de acompañar a personas para que consuman más sino desde el punto de vista de influencers etcétera porque creo que bueno como todo pues en diferentes sitios se hacen las cosas de diferente manera y ahora pues en los últimos años he estado de modelo y ahora estoy montando una productora con mi hermano de cine vale y para ti lees libros y ya pensé que si iba a ser esa pregunta era como para que tuviera algo que ver con el tema solo eso saber a qué te dedicas mucho ah sí ahora cuál estás leyendo ahora estoy releyéndome meditaciones de Marco Aurelio estoy releyéndome 12 reglas para vivir de Jordi uff meditaciones de Marco Aurelio que aburrido son cosas importantes de leer pero que aburrido yo no me lo lo he ojeado he leído algunas partes pero el ingenio se lo leyó y era todas las noches diciendo lo aburrido que era y estoy por el quinto de El hombre racional medicina preventiva estoy con tres a la vez mientras tanto también me quiero leer un libro de historia y estoy leyendo ahora mismo acerca de toda la numerología pitagórica que me enseñó una amiga nuestra que se llama Ana Sanabria que ojalá algún día puedas venir aquí yo nadie me preguntó pero ahora mismo voy a empezar a leer porque me lo recomendó mi madre mi libro favorito me gustan mucho los libros ultra largos así tipo lo que el pinto se que llevó 100 años de soledad mi libro favorito es 100 años de soledad y mi madre me recomendó que me leyera este de El amor y otros demonios de Gabriel García Márquez a ver si lo empiezo este fin de semana porque he dejado la lectura un poco atrás de ficción como tal leo no ficción pero extraño así leer ficción y es bastante cortito así que a ver qué tal y así practico el español mejor el español esas son mis preguntas vale yo no tengo ninguna pregunta pues te voy a regalar un libro que no sea de sexualidad por favor pues entonces no te regalo nada chico si no tiene que ver con el sexo no yo estoy enfocado a otras cosas yo todo lo que tenga que ver con sexualidad estoy muy afianzado en lo que creo si me vas a regalar un libro de filosofía se llama niñas, mujeres, amantes y putas y habla de todo esto eh, eh pero que tú que te crees que está estando ahí niñas, perdón niñas, mujeres, amantes y putas ya te lo voy a dar y de qué habla ese libro puede ser que hable de que los hombres tenemos dos percepciones porque te crees que va a hablar de los hombres porque no sé porque yo el otro día no habla de los hombres habla de nosotras vale y qué información valiosa da cualquier cosa que te dé información es valiosa depende hay información que no es nada valiosa el saber no ocupa lugar el saber ocupa lugar si es información dañina créeme hay información hay información que no es posible en la segunda información el libro y si que el mico del cuerpo del enamoramiento no tú con tu también porque yo estoy aquí para el salseo no para para que la de OnlyFans se discuta jota sobre el saber o racionalidad de una chica que se dedica a hacer OnlyFans yo sé que te gustaría anti pero no ¿tú crees que no? no 100% ya le pregunto si él se enamoraría si estuviera con una chica que lo hace es posible vale pero es que para químicamente pero es que neuroquímicamente es un enamoramiento que tiene que ver con las hormonas es decir que me has hecho llegar un orgasmo no 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 sin follar primero es el pensamiento y luego la reacción química en el cerebro o sea lo que tú estés pensando vale entonces o sea que yo lo he entendido a través del sexo no no yo digo sin follar conexión enamoramiento bueno te puedes enamorar de alguien sin follar con esa persona enamoramiento puro no o sea puro 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 es muy complicado ojo porque el enamoramiento tiene un claro como podrías llegar a tener cierta idea yo sí creo que te puedes enamorar puramente de una persona sin tener intimidad porque antes pasaba así mucha gente no tenían hasta hasta que se casaban o gente que estaban forzados a estar en un matrimonio con otra persona y se enamoraban de otra persona o esa persona estaba en una relación pero creo que es difícil sobre todo actualmente actualmente no se daría a lo mejor antes actualmente no se daría porque la gente tiene intimidad en primera cita se acabó pero antes que habían todos estos impedimientos sí creo que que podía surgir y actualmente necesitas excepciones también pero claro es mucho más fácil si estás llevando una vida íntima con ellos un condicionamiento sexual muy importante te voy a decir tú ya pues a gente no se suele enamorar o sí pero ¿cómo que no se suele enamorar? claro que sí la gente es sexual pero claro que sí yo creo que ¿cómo se van a enamorar? no sé se enamoran simplemente no tienen no tienen ese impulso sexual que la mayoría de las veces es como consecuencia de tramas de infancia y tal ¿de qué se enamoran? ni de coña ¿cómo se van a enamorar un asexual? si tú en el enamoramiento lo que te incita es a ven aquí mi amor que te como entera no no estoy de acuerdo tiene que haber conexión sexual eso es lucuria que también ¿no? pero no es lo único se puede enamorar de un amor romántico de pareja porque no hay sexo que clase de hombre que tenga un mínimo de testosterona en las pelotas se va a querer enamorar de una mujer que le va a decir no yo nunca tendré sexo porque no me gusta se va corriendo que pueden ser personas asexuales que obviamente yo puedo creer a una amiga pero no vas a estar enamorada como la palabra enamorada pero que hay gente así que yo no lo comparto no lo comparto pero hay gente asexual y ¿qué pasa? que esa gente no tiene sexo no pero no están enamorados no están enamorados yo puedo estar enamorado de mi padre de mi madre pero no un amor romántico pero que igual puedes estar enamorado de tu padre ¿qué? sí y puedo creer a un amigo pero no es como una pareja porque una pareja la diferencia es que me la quiero follar y eso sí por eso yo nunca me voy a enamorar porque no voy a creer pero que igual sí sí que puede existir un amor asexual obviamente los niños se enamoran y son asexuales hasta que llegan a la adolescencia pero no se enamora claro cuando éramos pequeñitos yo tenía montones de crush y cuando aquello tenía cero instinto sexual en ese momento obviamente y aún así me gustaban la gente sí, sí creo es lo que digo sí creo pero es que actualmente casi no surgiría sí se enamoran es amor romántico yo no lo considero eso a ver o sea en fin enamoramiento sí se puede enamorar tú puedes tener fascinación absoluta por una persona con la que nunca hayas tenido sexo antes etcétera esas cosas ocurren pero que la pregunta que tú le has hecho a él de que si él se podría objetivamente enamorar de una chica que tiene OnlyFans no porque contradiciría su vida al completo o sea todos sus principios todo lo que estudia todos los días todo lo que él cree pero eso es porque tú vale imagínate que pero su propio pensamiento lo bloquea imagínate que tú te enamoras de una chica que no te ha dicho que tiene OnlyFans y en cinco meses es camarera ¿qué harías? te desenamoras así porque sí la bloqueo ¿en serio? la bloqueo tela tío la bloqueo inmediatamente es que le ha engañado o la deja tomarte en serio le dice bueno sí sí vamos a seguir viéndonos pero ya no la ve de la misma forma o sea inmediatamente porque yo tengo unos principios unos valores y aparte me haría un daño a todo lo que yo estoy montando aquí irremediable y te digo una cosa eso les pasó a los de Fresh and Fit que los de Fresh and Fit tienen un podcast así como este que se hizo súper viral y tenían constantemente chicas de OnlyFans y salió la luz para la sorpresa de nadie que estaban teniendo como cosas casuales con estas chicas y entonces muchos de los seguidores les decían ¿cómo nos recomiendas que no andas con chicas de OnlyFans y luego andas con ellas? y ellos decían no son cosas casuales pero aún así siempre abogo porque los hombres primen su propósito por encima de su pareja porque inevitablemente cuando tú haces de tu vida y de tu propósito a tu pareja voy a matizarlo que no creo que me haya expresado suficientemente claro me refiero a que si tu vida entera se basa en tu pareja inevitablemente la mujer se va a cansar de ti en cambio si tú tienes un propósito superior independientemente imagínate que pasa una desgracia y tu mujer se va pasa cualquier cosa un accidente de coche lo que sea tú vas a poder soportar eso si tienes un propósito y estás en esta vida para algo más que para complacer a una mujer por tanto yo jamás voy a cambiar mi propósito por una mujer y hacer eso sería cambiar mi propósito cambiar mi discurso cambiar mi manera de pensar y aparte no lo veo factible porque no la veo una buena apuesta para ser madre y yo sí que concibo el noviazgo para encontrar una mujer que sea una buena esposa y una buena madre primero buena madre después buena esposa y una es consecuencia de la otra no creo que se pueda ser buena esposa sin ser buena madre y viceversa que lo sepas aunque no enseñe nada en OnlyFans a ver si me dice mi ojo ahí me has dado un punto importante si me dices que la chica ha hecho 35 cas mensuales vendiendo fotos de pies o en lencería o en lencería a ver ya lo sé pero es una sexualización que veo de algunas parafilias de personas y ella se aprovecha de ello pero aún así de agrima aún así de agrima es como yo este cuento lo he hecho otras veces pero cuando yo empecé a hacer YouTube ya más seriamente porque lo hacía pero hablaba de perfumes y no era mi trabajo cuando empecé así a tocar estos temas me acaban de despedir de camarera o me fui yo o me fui yo y me acuerdo que alguien que sabía así que conocía gente de Fresh and Fit me empezó a aconsejar y me dijo ¿por qué no te pones en Twitch a dormir? y yo estaba como cuando aquello no hacía Twitch hace dos años de esto y yo estaba como ¿no? o sea técnicamente no hay nada de malo de dormir en Twitch como estaría o en cualquier parte en cualquier live estaría cubierta pero no ¿me entiendes? es como que es una de esas cosas es como lo de los pies aún así no lo haría no me importa bueno no sé si te vas a pagar un millón para vender fotos de los pies al vos lo considero pero es que es raro ¿por qué tengo que estar yo durmiendo enfrente de gente que a saber qué está pasando detrás de las cámaras? o sea la verdadera forma que yo lo veo si es una cosa que tú no estarías orgulloso decirle a tus padres que lo hace cero no quiero saber de eso ¿cómo yo voy y le digo a mis padres que me dedico a dormir en Twitch o que vendo fotos de mis pies ¿me entiendes? pero no deja de ser sexual yo puedo enseñar el pie ahora mismo y no me van a tumbar el canal sacaros un pecho ya verás qué pasa claro solo si nos lo sacamos nosotras y te lo sacas tú seguro que no nos lo cierran claro porque a mí no me pagan 35k por enseñar a estos pezones entonces ¿eso qué es? ¿sabes? ¿eso qué es? machismo ¿no? ¿qué tiene que ver el machismo? que no que me mata me mata lo lejos que estamos cuando es una de esas cosas tan absurdas cuando las chicas dicen que es machismo que los hombres puedan enseñar el pecho y nosotras no me mata es que no hay ni respuesta ni respuesta a lo absurdo que es que tú puedas enseñar un pecho ya puede ser Hul Hogan que tú ves un pecho masculino y no te excita nosotros vemos un pecho femenino y decimos oh sí señor esto para mí es así no podéis comparar el pecho masculino y el pecho femenino no tiene nada que ver una cosa con la otra por el amor de Dios que tú me puedas dar un guantazo y no irte a la cárcel yo a ti sí ¿qué es? ¿qué es? no, contra esas leyes no estoy de acuerdo vale, vale pero ¿qué es? ¿pero qué es eso? ah, vale entonces no y en cambio lo otro es machismo o sea la etiqueta la pones en base a quién es el perpetrador o quién sufre la discriminación ¿no te das cuenta que cuando hay algo que beneficie al hombre es machismo cuando hay alguien que beneficie a la mujer es injusto llámalo hembrismo no lo voy a llamar machismo cuando no es ese término no pero ¿por qué no lo llamas hembrismo? voy a llamarlo como quien porque no lo había planteado llámalo así si quieres vale, para ti absolutamente toda diferenciación me parece mal esa ley evidentemente si una mujer te pega tiene la misma culpa que si tú lo haces con una mujer o sea, ahí estoy de acuerdo vale, vale solo te lo he preguntado en eso estoy totalmente de acuerdo a ver si no vamos a pegar de verdad no quiero ¿pero qué te parece más grave? a mí me parece igual de grave a mí me parece igual de grave es más grave nos guste o no o sea a ver, el acto acaba siendo igual de grave supongo pero es más grave que un hombre le pegue a una mujer porque la mujer tiene físicamente es inferior no se puede defender no es lo mismo que si un hombre ¿sabes qué? si pongámoslo así es más grave que un hombre le pegue a una mujer de la misma forma que o sea, no es igual si un hombre va y le pega a otro hombre no es igual que si va y le pega a otra mujer simplemente la mujer es inferior físicamente no se va a poder defender de la misma forma es como pegarle a un niño versus pegarle a una persona adulta la malicia o sea la intención es igual de mala pero la consecuencia el impacto es más dañino cuando lo hace un hombre hacia una mujer enorme y que en una pareja alguien tenga que levantar la mano me parece súper triste no, no me parecería a ver, estoy de acuerdo estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo todos en que está mal está mal lo sabemos pero es igual de grave porque el hombre tiene el doble de fuerza es igual de grave es más peligroso que te pegue un tía que te pegue una tía pero es igual de grave que tu pareja es más grave que sea un hombre que lo haga pero la mujer te puede coger un cuchillo y te puede sí, también, claro yo no me estoy refiriendo al daño que te puede hacer físicamente ya me tomas en lo emocional me parece igual de grave que lo haga un hombre que una mujer a mí me parece mal en ambos casos pero si lo hace un hombre me parece el doble de triste la verdad yo también es como con un poco más abuso de poder ojo chavales no estoy abogando aquí ya sé que no porque tal porque el hombre es lo mismo realmente no es lo mismo os explico por qué la mujer es más emocional que el hombre vale yo sé que os cuesta asimilar esto de vez en cuando pero que de vez en cuando tenga algún pipazo emocional puede llegar a ser más comprensible pero no abogo nunca y si una mujer te pone la mano encima déjala al momento la cuestión aquí es las consecuencias del maltrato de uno y del maltrato de otro pocas veces una mujer va a ser capaz de darle un mal golpe a un hombre y matarlo y noquearlo cambio un mal golpe de un hombre a una mujer la puede literalmente destrozar la diferencia al igual que en el sexo no es lo mismo y hay que defenderlo que un hombre que se folla mucho es un jabalí vale también hay que saber distinguir que el maltrato físico de un hombre es peor por el hecho de la superioridad física eso sí existen hombres maltratados existen hombres que han sido asesinados por sus parejas existen hombres que les han tirado ácidos en la cara existen un montón de hombres que sufren violencia doméstica que es el único término que se debería acuñar en todas estas cosas que es violencia entre la pareja y violencia intrafamiliar así debería llamarse que se quede con una mujer de OEF pierde